Familiares de un menor de dos meses de nacido que presenta algunos quebrantos de salud buscan lograr el traslado a un centro asistencial de mayor nivel, pues su vida corre peligro. La situación del menor es grave, es lamentable, es desesperante porque ya nos encontramos desesperados porque la remisión está desde hace ocho días y mira donde estamos, todavía ni la EPS ni ninguna entidad se ha manifestado respecto al traslado del niño. Este, pues aquí con ustedes, rogando a Dios que todo se dé hoy porque de verdad se necesita, esto es en bombas, o sea que sea de rapidez porque el niño está, pues está entubado, el niño está bastante delicado. El niño tiene neumonía bilateral, aparte de esto el niño nació con problemas en el corazón, desde que nació el niño, o sea se ha pedido que lo vea un cardiólogo pediátrico, pero pues esta es la fecha y todavía no lo ha visto un cardiólogo. Y aparte de eso, pues en Cúcuta, pues allá nos dijeron que el niño había que operarlo, pero mira donde está, o sea no han hecho nada. En diferentes oportunidades han interpuesto acciones de tutela a la EPS Salud Vida, pero no ha sido posible una pronta solución para salvar la vida del pequeño. O sea, me siento frustrada de ver que la salud se necesita con prioridad, con urgencia y es un menor, o sea es un bebé que a pesar de que tiene dos meses, ha estado prácticamente todo el tiempo en la UCI y mira que el niño tiene todas las ganas de vivir y el niño necesita, o sea, el niño quiere estar en este mundo porque para estar tanto tiempo en la UCI, o sea, de verdad, por favor, sí, ya en el dictamen médico habla de mortabilidad. En estos momentos el menor se debate entre la vida y la muerte en la unidad de cuidados intensivos del hospital regional a la espera de una pronta reacción por parte de la EPS Salud Vida.